Listo, comenzamos a grabar. Lo que les contaba sobre el tema de herramientas de ofimática utilizar. Es muy importante porque las herramientas de ofimática privativas como Microsoft Office o Office 365 o incluso Google Docs tienen un costo. ¿Ok? No son gratis. Claro, pero todo el mundo me dice que siempre tenemos una discusión al respecto, ¿verdad? Pero yo la tengo instalada y yo no le he pagado nada a nadie. Bueno, ahí depende de cada quien de la decisión que uno tome a la hora de utilizar software pirateado o no activado. Y ahí está el mensajito de siempre, ¿verdad? De esta versión de Office no está activada y no sé qué y la presión que te hacen para que la compres. Entonces, obviamente, en una institución de salud tú no puedes tomarte a la ligera esas advertencias. Tú en tu casa podrás hacer lo que quieras porque sabes que no va a llegar la fiscalía a ponerte o alguien a denunciarte ante la fiscalía y te van a ir a ver las computadoras en tu casa. Pero en una institución pública no te puedes permitir el lujo de usar software pirateado. Y a día de hoy una licencia de Office pues tiene un costo bastante alto, aproximadamente 300 dólares. Entonces, hay que analizar con mucha sensatez que tanto de la funcionalidad de esta software que tiene un costo bastante alto es la que vale la pena, ¿sí? Porque si hay software libre, gratuito, que hace lo mismo, eventualmente puede ser viable utilizar el software libre y gratuito para ahorrar ese dinero y más que nada pues para invertir ese dinero en cosas que son realmente imprescindibles. Ahora, esa decisión por experiencia propia hay que valorarla muy bien, hay que calcular el impacto que eso tiene porque genera mucho rechazo, ¿sí? Como les decía, Microsoft Office pues es un estándar de facto, todo el mundo lo tiene en su casa o casi todo el mundo y bueno, pues es el que ya está la gente acostumbrada a utilizar porque ya el interfaz gráfico lo conoce, ya saben dónde están los menús, las funciones, etcétera. Y cuando se instala otra herramienta pues se produce lógicamente una sorpresa, una incomodidad en la persona usuaria porque va a decir, bueno, pero es que yo ya no trabajo de la misma manera o tengo incluso algunos problemas de compatibilidad con algunos archivos que se me desconfiguran, etcétera. Entonces, no es sencillo, no es sencillo, pero mi papel en este momento es exponerles que hay que valorar esas posibilidades, sobre todo para priorizar la inversión o el dinero que uno tiene para hacer compra o inversión en informática y advertirles del altísimo, altísimo costo que tiene para una institución pública en salud la adquisición de licencias privativas de herramientas como Microsoft Office existiendo alternativas libres. Bueno, dicho eso, lo que vamos a ver a continuación pues es en vivo y en directo un ejemplo de lo más básico del uso de una hoja de cálculo que como les digo ya es como imprescindible, necesario, esencial. Vamos a ver cómo se utilizan funciones. Como les digo, yo esperaría que nadie tenga ningún problema a la hora de utilizar todo esto simplemente es un repasito general de lo que se debe dar por sentado que cualquiera tiene que saber en el mundo de la salud para manejar una hoja de cálculo. Si alguien necesita algún apoyo en ese aspecto o de lo que yo les voy exponiendo, no les queda del todo claro con muchísimo gusto, me interrumpen y hacemos algo un poquito más sencillo o amplio la explicación. Pero eso es lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a usar función citas, vamos a hacer referencias a celdas, entre hojas y archivos, vamos a utilizar los filtrados, el automático, el estándar para eliminar duplicados, vamos a hacer algunos subtotales, el formateo condicional y algunas gráficas típicas y uso de tablas dinámicas. Como les digo, no creo que a nadie les suene súper extrañísimo lo que acabo de mencionar que vamos a hacer, pero si necesitan que hagamos un poquito más de explicación, más tranquilidad, pues con muchísimo gusto. Vamos allá, lo hacemos rapidito. ¿Alguna duda, alguna inquietud al respecto? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Sí? Todo bien, perfecto. Muy bien. Pues vamos con la exposición. Vamos a partir de una deja de cálculo como la que están viendo. Esto, como les decía, en este momento que ven, es LibreOffice. Y dicen, ah, pero yo el Excel lo veo un poco diferente. Sí, 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 no me cabe duda. El interfaz puede ser un poco distinto. De hecho, a mí, personalmente, me gusta este formato porque puedo ver a lo ancho, en esta columna, muchas más funciones. Y, en cambio, a Office le encanta poner las cosas en una sola regla por aquí arriba, ¿verdad? Hay una manera, de hecho, de hacer que LibreOffice se parezca a Office. Uno pone aquí, interfaz de usuario. Le dice que lo quieren pestañas. Y, como ven, ya se parece mucho más. Y le puedo decir que no quiero ver la barra de menú. Y se parece un montón a cómo se ve en Office. ¿Verdad? Solo que en Office, pues, tiene algunos cuadraditos por aquí y por acá, allá. Pero eso ya es cuestión de gustos. ¿Ok? Yo lo voy a dejar como a mí me gusta. ¿Sí? Normalmente se activa la barra de menú así, grandotota, para las personas que están migrando de Office a LibreOffice. Bueno, explicado eso, que es una cuestión de interfaz gráfica, hoy sí vamos a trabajar con ello, ¿verdad? Lo más interesante de las hojas de cálculo, va a parecer súper sencillo esto que voy a explicar, es la utilización de referencias. ¿Ok? Bueno, si yo quisiera que en esta celda donde estoy, que se identifica con la columna B, fila 2, tenga el mismo valor que lo que hay en la columna A, fila 2. Mucha gente lo que hace es copiar y pegar. Copio y pego. Ah, qué bonito, ¿verdad? Ya tengo el mismo valor. Sí, pero si yo voy a la columna, a la celda original y le cambio el dato, ese dato no va a cambiar. Ahí donde pegué la información que había anteriormente. Esto es lo más lógico, ¿verdad? Si yo quiero hacer una copia y que esté más actualizada, pues voy a utilizar una referencia. Y la referencia siempre se hace con el símbolo igual. ¿Ok? Una vez que pongo el símbolo igual, yo puedo escribir manualmente la celda a la que quiero hacer referencia o puedo hacer clic en la celda a la que me quiero referir. En este momento lo que voy a hacer es un clic. Vaya, pues yo quiero que en esta celda B2 esté lo que hay en la A10. Le hago clic y él automáticamente me escribe la referencia a la celda. Está bien. Esto ya, por supuesto, no es un copy-paste, ¿verdad? Si yo cambio el valor en la celda a la A10, automáticamente se va a cambiar en la celda B2 porque lo que hay aquí no es un texto copiado y pegado, sino una referencia a la celda. ¿Ok? Eso es súper fácil de hacer. Ahora, yo puedo hacer algo más interesante. En la misma tabla poner referencias. Yo puedo hacer referencias entre hojas. ¿Ok? Puedo agregar otra hoja, pulsar el igual y hacer una referencia a una celda que está en otra hoja. Como pueden ver, aquí automáticamente se ha puesto por delante del valor de la referencia un dólar, que ya vamos a ver para qué sirve, y el nombre de la hoja a la que hago referencia. ¿Sí? Le doy Enter y listo. Ya tengo la referencia hecha. Y, por supuesto, sigue aplicando lo mismo, ¿verdad? Si yo cambio el valor original, en la celda donde yo estoy haciendo la referencia, el valor también cambia. ¿Ok? Eso está bien. Pero yo puedo hacer eso también entre archivos. ¿Ok? Yo puedo abrir otra hoja de cálculo y hacer exactamente lo mismo, pero va a suceder algo particular. ¿Ok? Aquí hay una diferencia, por eso se lo estoy enseñando. Si yo quiero hacer esto con Office o con LibreOffice instalado en mi computadora, esto que voy a hacer actualmente va a funcionar sin problemas. ¿Ok? Digo, ah, ya quiero hacer una referencia a otro archivo. Pongo el igual y simplemente en la otra ventana hago clic. ¿Ok? Y listo. Qué bonito. Efectivamente, entre dos archivos también vale hacer referencias. Pero fíjense cómo él, LibreOffice en este caso, interpreta la referencia a otro archivo. Está escribiendo toda la ruta en el disco duro, por decirlo así, que hace referencia al documento que tiene el dato. ¿Ok? Aquí está, sistemas de información en salud, semestre 1, 2023, semana 7, base ODS. Y luego, después de toda la referencia al nombre del archivo, ya viene la hoja dentro del archivo y la celda a la que hago referencia. ¿Sí? Esto en mi computadora funciona muy bien. Yo cierro este archivo, lo vuelvo a abrir y todo funciona estupendamente. Pero aquí es donde empiezan los problemas. Si yo le comparto este documento a otra persona, esa otra persona no va a tener el documento original. ¿Ok? ¿Y qué va a pasar? Que va a abrir el archivo y le va a decir, desea usted actualizar las referencias a otros archivos. Porque él dice, he detectado que aquí en este documento hay una referencia a otros archivos, desea usted actualizarlos o algo, un mensaje similar. Y por más que tú le digas sí o no, da igual, porque el documento original tú no lo tienes en la misma ruta, en otra computadora. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues que él pone los datos que tiene y ya. ¿Sí? También sucede, también sucede que si yo cambio este dato de acá, le pongo un 2, en el otro documento no se actualiza automáticamente. Como sí sucede cuando son referencias que están en el mismo documento. Eso depende del sistema operativo que se esté utilizando. También depende de la versión del libre office o de office que se esté utilizando. ¿Ok? En este caso yo no uso Windows, uso Linux y esa función probablemente para Linux no está activada. ¿Ok? No se puede activar. Pero yo sí tengo la posibilidad de hacer que se actualice utilizando enlaces archivos externos. ¿Ok? Como pueden ver aquí donde pone actualización, está deshabilitada la actualización automática. Pero bueno, aunque sea manualmente, yo le puedo dar actualizar y ya el valor es el mismo. ¿Ok? Lo último que les quiero comentar sobre esta funcionalidad de hacer referencias a otros archivos es que si estoy utilizando hojas de cálculo en la nube, esto, por supuesto, no funciona. ¿Ok? De hecho, aunque yo tenga en el navegador, aunque tenga dos ventanas, cada una con una hoja de cálculo, yo quiera hacer algo como lo que acabo de hacer, de poner igual y hacer un clic en otro lado. ¿Ok? Esto no va a funcionar. No sirve así. Cuando uno utiliza hojas de cálculo en la nube, se tiene que utilizar una función especial. En el caso de Google Docs, se llama import range. ¿Ok? Se la voy a poner. Uno tiene que poner así, import range y tal, tal, más cosas. ¿Ok? Eso se los comento porque como cada vez están más de moda las hojas de cálculo en la nube, y esto es una función muy, muy normal, hace referencia a datos que están en otro lugar, usen esta función. Bueno, están tan de moda que yo, de hecho, ya desde hace cuatro años, literalmente, para mi trabajo, ya no utilizo hojas de cálculo instaladas. Todo lo hago en la nube. O sea, en este momento ya el estándar de facto ha migrado a la nube completamente. ¿Sí? Pero bueno, aquí les enseño cómo se hace eso. Listo. De lo que son referencias, creo que es más que suficiente. Vamos a trabajar con algunas cositas básicas. ¿Ok? Quiero ver, quiero ver. Vamos a hacer, vamos a ponerles unos cuantos datos. A estas personas, que son ustedes. Vamos a poner un salario a cada uno. Y por acá, me voy a inventar yo por aquí, pues que ustedes tienen un salario base. ¿Ok? Vamos a poner aquí un ajuste inferior de superior. Ya van a ver para qué. Yo voy a decir que de salario base tienen 2.000. Y que, bueno, el ajuste inferior va a ser 500 y el superior, 1.000. ¿Ok? Muy bien. Bueno, primer punto. Aquí he puesto unos números, pero la verdad es que lo ideal sería que ya de una vez se ponga que sea formato de moneda. ¿Ok? Hay muchas maneras de hacerlo. Formato de, uno puede hacer formato aquí de celdas, etc. Pero casi siempre, aquí en formato de celdas, números, moneda. ¿Ok? Casi siempre hay un botoncito en el menú que te permite hacer eso de un solo. En este caso, aquí pone formatear como moneda. Y ya me lo pone en formato con dólares. ¿Ok? Y dos decimales de centavos. Muy bien. Ahora lo que yo quiero hacer es poner este salario a todas estas personas. Para empezar, vamos a poner el salario base. Yo hago la... Muy bien. Pues hago una referencia. ¿A qué? A esta celda. Muy bien. E1. Y todo funciona perfecto. Aquí, ¿verdad? Pero bueno, resulta que las hojas de cálculo tienen una función que, de hecho, es la que hizo que se convirtieran en la herramienta que es hoy en día, desde el punto de vista de la cantidad de personas que la usan. Y es el arrastre. Este cuadradito que aparece en la esquina inferior derecha es lo que hace interesante el uso de hojas de cálculo. ¿Ok? ¿Para qué sirve? Pues para arrastrar. Para copiar automáticamente e incrementar o modificar la referencia de la celda. ¿Ok? Lo que yo pretendería en este momento es que a todos y todas ustedes les pagáramos 2.000 dólares. Entonces, lo que típicamente hace cualquiera es, ah, pues agarro el cuadradito. Como pueden ver, el cursor mío cambia y de una flecha pasa a ser una cruz cuando me pongo encima. Eso significa que si yo pulso acá y arrastro, se va a aplicar una fórmula con algún cambio. ¿Ok? Y aquí es donde empiezan los problemas para alguien que no conoce mucho cómo funcionan estas cosas. Yo querría que aquí hubieran aparecido los 2.000 en todas las personas. ¿Cierto? Pero, ¿qué es lo que hizo la función de arrastre? Fue cambiando la referencia en función del sentido en el que yo arrastré. Si yo arrastré de manera vertical, él ha ido incrementando el número de la fila. Entonces, si yo empecé con E1, la segunda fue E2, la tercera fue E3, E4, le ha ido cambiando la fila. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que yo estaba haciendo referencia a esta. ¿Sí? Como yo cambié la referencia de la fila, la segunda hizo referencia a esta. La tercera a esta. Y a partir de ahí, ya no hay nada. Por eso puso un 0. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo para que él deje fija la referencia a la fila? Pues, para eso sirve ese dólar que yo les dije que después les iba a contar para qué servía. Yo quiero que quede fija la fila 1. Entonces, le voy a poner un dólar delante del número de la fila. Ahora, como yo sé que voy a hacer un arrastre en horizontal, más bien, sí, en horizontal, no pasa nada porque él me va a mantener fija siempre que va a utilizar la columna E. ¿Ok? Muy bien. Bien, aquí le puse el dólar y no pasó nada porque no cambió la referencia. Pero ahora cuando yo arrastro, hoy sí, ya no me hizo E2, E3, E4, E5 según iba cambiando de fila, sino que me mantuvo bloqueado el número de la fila a la cual yo hice la referencia original. ¿Ok? ¿Alguna duda con eso? No, ¿verdad? Todo eso lo dominan ustedes súper bien. Excelente. Muy bien. Ahora, vamos a hacer, vamos a insertar una fila antes de aquí, solo para que nos deje un poco más de espacio. Cuando uno está arrastrando filas directamente, es relativamente fácil darse cuenta de cuando uno comete un error. Pero cuando estás usando fórmulas, las cuestiones de los bloqueos suelen pasar más desapercibidos. Y si les digo algo, aquí en confianza, la mayor parte, el 90% de los errores que se cometen con hojas de cálculo, generalmente se dan en esto que voy a hacer a continuación. Que es utilizar fórmulas con referencias a celdas y falta de bloqueos. ¿Ok? Por eso se lo estoy enseñando. ¿Ok? ¿Qué es lo que quiero hacer en esta columna C? Lo que quiero hacer es ajustar el salario base que tiene cada persona con un valor, le voy a sumar un valorcillo que esté entre 500 y 1000 dólares. ¿Ok? O sea, voy a usar una formulita aleatorio para que se varíe esta cantidad y se le aplique al salario. ¿Ok? ¿Todo bien? Entonces, bueno, ¿qué quiero hacer? Quiero que al salario que tiene esta persona se le sume que un valor aleatorio. Como pueden ver, me sale aquí una ayuda, ¿verdad? Aleatorio. Muy bien. ¿Entre qué? No me sirve la función normal. Entre, porque le quiero decir qué valores. Me dice, selecciona el menor y el mayor. ¿Ok? El menor es este. F2. Y el siguiente, lamentablemente no puedo hacer clic porque me salió la ayuda aquí. Pero lo puedo escribir. Punto y coma. Y yo sé que va a ser el F3. ¿Ok? ¿Todo bien? Súmale a B2 un valor que está entre 500 y 1000. ¿Ok? Bingo. Listo. Ya me lo aplicó. Cheverísimo. Para Juan Carlos, todo perfecto. ¿Qué es lo que quiero hacer yo? Lo mismo para todos los estudiantes. ¿Sí? Y aquí es, como les digo, es donde vienen los problemas. Si yo arrastro directamente la fórmula, que es lo más típico, es lo que va a pasar. La siguiente ya me da un error. Y todos los demás los deja lo mismo. ¿Cómo es la cosa? ¿Qué es lo que ha fallado aquí? Bueno, si yo me pongo en la fórmula de la fila de Jaime, veo que la referencia a las celdas, de hecho me las pinta. Las referencias a las celdas me las incrementó, en vez de ser f2, f3, ahora es f3, f4, y así fue con todas las demás. Esta primera dio error porque está intentando hacerlo entre 1000 y nada. Este que es el valor menor, lamentablemente es mayor que el nada, que es igual que 0. Y las demás ya no fallaron, ya no dan error, pero lo que pasa es que como está en blanco, él interpreta que es un valor aleatorio entre 0 y 0. Y por eso ha dejado todo en 2000. ¿Ya? ¿Ok? Las referencias, al incrementarlas por el arrastre, me hicieron papilla lo que yo pretendía. ¿Ok? ¿Cómo puedo arreglar eso? Pues en la fórmula original, lo que yo tengo que hacer es bloquear las referencias. ¿Sí? Por favor. Es súper importante porque como les digo, es el error más común, más típico, que a mí se me olvide bloquear una referencia en una celda. Entonces, yo sé que estas celdas deben ser para todos los valores que yo voy a hacer acá, la misma. Entonces, sería en este caso suficiente con bloquear la columna. ¿Ok? Más bien la fila. Pero, si yo sé que son valores específicos, puedo bloquear sin ningún problema la referencia a la fila y a la columna, poniéndole los dólares. ¿Ok? De esa manera estoy bloqueando la referencia a la celda F2 y a la celda F3. ¿Sí? A Juan Carlos, pues todo le funciona muy bien. Ahora, lo que sí voy a hacer es sobreescribir esa fórmula mal hecha por el arrastre con la nueva fórmula que tiene bloqueada la referencia a las celdas en la función aleatorio. Lo que sí me ha mantenido bien es el valor incremental, ¿verdad? De la referencia a la celda que está en la columna B. B11, B12, B13, pero lo que está en la función se ha mantenido constante. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tengo ahora? Pues una distribución. ¿Ok? A cada una de las personas se le ha asignado una cantidad aleatoriamente entre 500 y 1000. ¿Ya? ¿Todo bien? ¿Alguna duda con esto? ¿No? ¿Sí? No. Perfecto. Ahora, cabe decirles algo. Como estoy usando una función aleatorio, cada vez que yo escriba o haga algún cambio, aunque sea escribir una A, los valores cambian. Aleatorio se calcula todo el rato. ¿Ok? Entonces, puede que eso me moleste un poco a la hora de trabajar con este archivo. Voy a copiar los datos que me interesan para hacer las siguientes cositas. Una cosa muy importante. Si yo quiero copiar los nombres de las personas y solamente los salarios ajustados, que es con lo que yo voy a trabajar ahorita, yo puedo seleccionar justamente estas celdas pulsando la tecla Control. ¿Ok? Acostúmbrense a eso. Que yo puedo seleccionar con el Control celdas por todos lados. ¿Ok? Y con el Shift, pulsando la tecla Shift, yo puedo poner una celda inicial y pulsar en una celda final y él me va a seleccionar múltiples valores, desde donde yo pulse primero hasta donde yo pulse segundo. ¿Ok? Con Shift y con el Control. ¿Qué es lo que quiero copiar? Quiero copiar la primera columna, por lo menos una parte de la primera columna y ahora, para que no me deseleccione lo que está en la primera columna, voy a seleccionar con el Control pulsado lo que está en la tercera columna. ¿Ok? Y lo voy a copiar. En la hoja 2, esto lo voy a sobreescribir, lo voy a pegar. Y aquí vienen cosas muy importantes. Si yo lo pego así, me advierto porque ya aquí hay un dato, no importa. Afortunadamente, el modo de copiar que tengo yo en este momento seleccionado, me ha copiado solo los datos. Como ustedes pueden ver, aquí no hay ninguna fórmula. ¿Ok? Pero, pero, eso puede ser que no sea así. Y se puedan quemar las pestañas viendo por qué no funciona bien el copiado y el pegado. Muchas veces, cualquier herramienta ofimática tiene un pegado especial donde yo puedo seleccionar qué quiero pegar. Si yo tuviera activada la fórmula a la hora de pegar, las cosas cambian bastante. ¿Ok? Vean lo que está pasando. Ahora que yo le dije que quería pegar con fórmulas activadas, él me ha pegado en la primera columna los valores, porque son valores fijos. Pero en la segunda columna, me ha pegado la fórmula que venía de la primera hoja. Y esto en este caso no me interesa. En otros casos sí. Entonces, acuérdense que ustedes pueden perfectamente activar y desactivar el tipo de fórmula o de copiado o pegado que quieran hacer. A mí me interesaba más de la otra manera, así que voy a quitar el copiado con fórmulas y que me lo peguen así nomás. ¿Ok? Ah, pero bueno, me interesa que estén con dólares. Bueno, lo pongo en los dólares. ¿Está bien? ¿De acuerdo? ¿Todo bien? ¿Sí? Listo. Vaya, la primera función que les voy a enseñar, que yo creo que es elemental en salud pública en general, es el formateo condicional. ¿Sí? ¿Lo han utilizado el formateo condicional? ¿Sí? ¿No? ¿Saben qué es? ¿No? Si no lo han usado, seguro lo han visto. Porque les han pasado una hoja de cálculo en la que ustedes han visto que las celdas, en función del valor que tienen, cambian de color. O ponen un simbolito. Eso se llama formateo condicional. ¿Ok? Y es súper útil. Porque si no lo tienes, ustedes no me van a dejar mentir. ¿Cómo voy a saber yo quiénes reciben más salario o menos salario de este conjunto de personas? Que son poquitas en realidad. Y mucho más en salud pública cuando tenemos miles de datos que ver. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se usa? Eso está facilísimo. Se seleccionan los datos a los que yo les quiero aplicar. El formateo condicional. ¿Ok? Y en cualquier herramienta de ofimática, ustedes lo van a encontrar. Formateo, formato condicional. Entonces, yo le voy a decir formato condicional. Y en LibreOffice, y en Office también, ya vienen predeterminados varios que son los más típicos. Vamos a usar los típicos y vamos a hacer uno manual. ¿Ok? El primero que vamos a utilizar es el de escala de colores. Y él me dice, mira, para todas las celdas que acabas de seleccionar, voy a utilizar una escala de colores de tres entradas. ¿Ok? Y esto lo puedo cambiar, por supuesto. Por eso me lo está enseñando. Pero lo voy a dejar por default. Y me dice, para el valor mínimo le voy a poner un rojo encendido. Del rojo al amarillo, el amarillo va a ser el percentil 50 de todos los valores que me has dado. Voy a hacer un degradado. Y del medio al máximo, igual un degradado de amarillo a verde. Ok. Está buenito. Veamos qué hace. Ah, bueno. Eso es otro pisto. Ahora sí veo quién gana menos plata y veo quién gana más plata. De hecho, Jaime Enrique, vea, qué chivo él. 3.000. El máximo. Como siempre. Pero aquí ya puedo empezar a tomar decisiones con este coloreado. Antes no. ¿Ok? Muy bien. Probemos otro que también es muy común y muy bonito. Este está chivo porque es muy colorico. Pero a veces la gente dice, no, pero es poco elegante para un informe así como muy profesional. Ok. Vamos a cambiar este formato condicional. Aquí en formato condicional yo le puedo quitar eso. Lo puedo quitar. ¿Sí? Y desaparece. Agreguemos otro. Y hagámosle un pequeño tuning. Otro que es muy bonito, muy útil, es este de la barra de datos. ¿Ok? ¿Qué hace la barra de datos? Vamos a aplicarla por defecto. Me va a poner. Adelante, Gerardo. Perdón. Con lo del ajuste de colores. En Excel no me pregunta. Ah, en reglas para ponerle los valores. Perdón. Ya encontré que no. Encontraba cómo ponerle la regla en Excel. Ah, sí, sí. No. Lo que pasa es que cambia un poquito la estética de cómo te lo pregunta y todo, pero todas las herramientas de ofimática, inclusive las de Google Docs y demás, tienen una manera en la que uno puede cambiar esa manera, esa forma, esa regla. De hecho, ahorita, por ejemplo, aquí, dije, bueno, yo le puse una barra de datos, pero aquí no veo nada. Bueno, si ustedes ven algo, son un éxito, pero yo no veo nada. ¿Por qué? Porque la fórmula o la regla que él está aplicando por defecto no está tomando en cuenta el valor mínimo y el valor máximo, sino que está utilizando cero y el valor máximo. Y como todos ganan más de 2.500, pues la columna que me pinta en el fondo es muy poco clara. ¿Ok? Se parece mucho entre sí. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo en ese aspecto? Bueno, pues me voy al formato condicional, le voy a dar a gestionar y aquí le voy a dar a editar. Y lo que le voy a decir aquí, ¿ok? Es que le ponga el mínimo, no que sea automático, sino que considere que el valor mínimo es el mínimo de los datos. ¿Ok? Y que considere el valor máximo, el máximo. ¿Ya? Este lo podría haber dejado por defecto porque el máximo siempre automáticamente lo calcula como máximo, pero lamentablemente el valor por default de mínimo que él considera automáticamente es cero. Entonces, aquí le acabo de cambiar, le he puesto mínimo. ¿Ok? Le voy a dar a aceptar y aceptar. Ah, bueno, esto ya es otra cosa. ¿Sí? Aquí ya sí me diferencia bastante bien con una barra más grande aquellos salarios que tienen un valor mayor de aquellos salarios que tienen un valor menor. ¿Ok? ¿Sí? ¿Sí? Si el valor es, como yo sé que van a estar entre 2500 y 3000, ¿verdad? Le voy a decir que si es menor que 2650, vamos a hacer como en tres colores. Entonces, le ponga un fondo diferente. En este caso, LibreOffice lo maneja de esta manera. Aquí tiene una serie de estilos ya predeterminados, pero ninguno es el que yo quiero, ¿verdad? O por lo menos no sé qué es lo que significan estos textos así. Puedo hacer yo un estilo nuevo. Le voy a decir fondo rojo. Y le digo que el fondo sea de color rojo. Aceptar. Entonces, si la celda tiene un valor menor a 2650, le va a poner un fondo rojo. Otra condición. Y le voy a decir que si está entre, y me sale ahora dos cuadritos, 2650 y 2850, le ponga otro estilo. Siempre le voy a hacer un fondo, un estilo nuevo que le voy a llamar fondo amarillo. Y que le ponga fondo, como pueden ver, le puedo cambiar todo, ¿verdad? Todos los estilos. Pero en este momento no me complico y solamente quiero cambiar el color. Fondo amarillo. Y la última regla. Que si es mayor que 2850. Afortunadamente me va poniendo aquí lo que acabo de poner, ¿verdad? Para no perder la pista. Si es mayor que 2850, estilo nuevo. Fondo. Color. Verde. Y aceptar. No le, ah, mira, lo dejé sin título, bueno, se me olvidó ponerle nombre. Pero no importa. Ok, ya tengo definido el tipo de condición. Aplique. Ya. Ahí tengo un formateo condicional hecho a mi gusto. ¿Sí? Ok. ¿Todo bien? ¿Sí? Estamos. ¿Dudas? ¿Consultas? Si no, pasamos a lo siguiente. Vale. Vamos a seguir. Ahora les voy a poner algo que también se usa muchísimo y que también da muchos quebraderos de cabeza cuando no se usa bien. Ok. Voy a crear otra hoja que se va a llamar, aquí le voy a poner un nombre a la hoja. Le voy a llamar catálogo. Ok. Y en esta hoja de catálogo vamos a hacer algo. Vamos a hacer que ustedes trabajen para un departamento de un hospital. Ok. Y le voy a poner aquí diferentes valores. Por ejemplo, consulta externa. Uy, me equivoqué. Consulta externa. Emergencia. Hospitalización. Quirófano. Farmacia. Laboratorio. Ya. Ok. ¿Qué es lo que quiero lograr yo con esto? A mí me gustaría que todos ustedes que están aquí en esta hoja 2. Trabajen en uno de esos departamentos. Ok. Entonces, ¿qué es lo que haría cualquiera? Ah, bueno, pues me pongo a digitar aquí a lo feo, ¿verdad? Y me pongo emergencia. Ok. Qué chivo. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando yo me pongo a digitar? Lo que sucede es que puedo meter la pata. Se me puede escapar una letra. Yo puedo poner aquí emergencia. Y, bueno, como tengo activado el corrector, me dice que tengo un error ortográfico. Pero eso es porque, graciosamente, tengo activado el corrector. Pero para la hoja de cálculo, emergencia y emergencia son claramente dos valores distintos. ¿Ok? ¿Qué es lo que yo podría querer? Seleccionar en estas celdas un valor de los que yo tengo acá. ¿Sí? ¿Han hecho eso alguna vez? Para poder hacer selecciones de un catálogo. ¿Lo han hecho? ¿Sí? ¿Saben qué es? ¿Sí, no? Bueno. Les explico cómo hacerlo. Ah, como una lista, perdón. Sí. Exactamente. Es una lista desplegable. Con la validación de datos, ¿no? Correcto, correcto. Exactamente, don Gerardo. Vamos a utilizar la función de validez. Y, eso sí, es importante. Cuando yo hago esto por primera vez en cualquier celda, la celda permite todos los valores. O sea, yo le puedo escribir lo que yo quiera. Pero, en este caso, lo que puedo querer es, bueno, esto es lo típico, ¿verdad? Que uno puede decirle que quiero una fecha, una hora, lo que sea. Yo puedo definir una lista. Le puedo poner aquí, así, opción A, opción B. ¿Ok? Y me sale ya un simbolito. Yo puedo seleccionar de esa lista. ¿Sí? Pero eso tiene un problemilla. Y es que yo puedo hacer esto. Y ahora ya, en todas las celdas, puedo seleccionar de esas opciones que yo puse. En esa lista que yo escribí. Pero si yo quiero hacer que se utilicen los valores que tengo acá y que si cambian, también la lista se cambie. No puedo utilizar ese formato de validez, sino que voy a usar otro. ¿Cuál? Voy a utilizar un intervalo de celdas. ¿Ok? Lo puedo escribir acá. Pero lo más fácil es utilizar este iconito para hacer la selección de las celdas que me interesa que se vean. Entonces, voy a ir a la hoja de catálogo. Voy a seleccionar las celdas. Y como pueden ver aquí, él me va construyendo la referencia. Me dice, vaya, usted quiere todas las celdas que están en la hoja que se llama catálogo, desde la A2 a la A7. Y como pueden ver, automáticamente ya le puso bloqueos. ¿Ok? Cuando ya hice la selección completa de la referencia, le vuelvo a pulsar el botoncito y le doy a aceptar. Ah, vea, qué chévere. Hoy sí salen los valores que están en la otra. Y hago la selección. Hago el arrastre. Y ya puedo ir seleccionando sin miedo a que alguien pueda meter un patón. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si yo escribo aquí? ¿Ok? No me deja, porque yo ya le puse el filtro de validez. Ese mensaje yo lo puedo poner más bonito. ¿Ok? Yo puedo decirle, ahí mismo, le puedo decir que en el formato de validez, en el aviso de error, le diga, te equivocaste. Selecciona un valor de la lista. ¿Ok? Yo aquí escribo cualquier cosa y me da lo que acabo de escribir. ¿Ok? Bienito. Muy bien. Ahora, no me voy a poner, porque son muchas personas a seleccionar ahí uno por uno, ¿verdad? Puedo hacer una función, un poquito ahí sofisticadilla, para que le asignemos un departamento a cada una de estas personas. ¿Ok? Y me va a seguir cumpliendo la validez. Ahora mismo la validez está aplicada a todos. Pero lo que quiero yo aquí, en vez de tener que seleccionar uno por uno, voy a hacer algo así. Esto no se preocupen, no es una función muy común. Voy a utilizar un valor indirecto, que va a hacer referencia a catálogo. ¿Ok? La hoja catálogo, a la columna A, y quiero que le pegue un valor de celda, que va a ser aleatorio, porque quiero que me haga una selección aleatoria. ¿Ok? ¿Entre qué? Entre dos. Y, si no recuerdo mal, creo que son siete valores los que tengo por ahí. Ya lo vamos a ver. Y cierro el paréntesis. Ok, el valor no es válido. Entre dos y siete. Está bien. Muy bien, voy a quitar el formato de validez. Le voy a decir que quiero que me permita todos los valores. Y le pongo la formulilla. Indirecto. Del catálogo. Y, por favor, pégale. Entre dos y ocho. Muy bien. Ahora, voy a hacer el arrastre. Y, ¿qué pasa por aquí? Dos y ocho, no. Dos y siete. Qué bruto. Dos y siete. Él me está seleccionando algunos valores del ocho. Y, entonces, por eso no le pone nada. Listo. Ya tenemos un departamento para cada persona. ¿Ok? Como son aleatorios, pues, pueden ir cambiando todo el rato. Entonces, eso puede que no sea lo que me gusta. Entonces, lo que puedo hacer ahorita es copiarlos, crear otra hoja y pegarlos sin fórmulas. Y, ya está. ¿Ok? Mira, me los pegó con fórmulas. Pegado especial. Sin fórmulas. Son números, texto y tal. Y, ya. ¿Ok? Ni siquiera le puso el valor de dólar. Simplemente me puso solamente los valores que venían en las celdas. ¿Ok? Muy bien. Gerardo, adelante. Eh, podría compartir mi pantalla para que él entienda lo del indirecto. No me perdí. Claro, con mucho gusto. Eh, pero creo que puedes compartirla tú. Voy a dejar de compartir yo. Ahorita. Dale. Listo. Esto. No sé si están viendo la pantalla. Sí. Sí. Pues, entonces, acá tendría que poner indirecto. Indirecto. Y de referencia dejaría el nombre. No. Ahí tú tienes que hacer referencia a... A la lista. A la hoja donde está el catálogo. ¿Sí? El catálogo lo has definido en la hoja 2, ¿verdad? ¿O la tienes ahí? Bueno. Lo tenía aquí, pero lo puedo dejar en la hoja 2. No importa. Si está en la hoja 1, ponle solamente hoja 1. Ponle indirecto. Indirecto. Entre paréntesis. ¿Sería esto? No. Te lo voy a ir diciendo yo. Te lo voy a ir diciendo yo. Ahí te... Ok. Tenés indirecto, ¿ok? Estás en la misma hoja, así que te puedes ahorrar ponerle el nombre. Porque tienes los valores en la misma hoja en la que tú estás. ¿De acuerdo? Sí. Lo que sí necesitas decirle es que va a estar en la fila I. Entonces, escribe I. En la columna I, más bien. I, ¿ok? Y ahora le vas a poner el símbolo ampersand, el and, ¿ok? No, el and está encima del 7. El... El I. Ese símbolo I. Ah, ese. Ese, exactamente. Y ahora, le vas a decir que quieres utilizar aleatorio. Entre. Y el inferior va a ser. La fila es la fila 5, donde está farmacia. Entre 5. Coma. Pero tienes que escribirlo, porque si tú estás marca, si has hecho clics, como puedes ver, te ha puesto las referencias a las celdas. No, no, no. Tú lo que quieres es que haga un aleatorio entre el número 5 y el número 10. Cuidado, quítala I, quítala I, quítala I. Entre 5. Entonces, yo estaba cerrando. Ajá, pero, pero, pero lo que quiere, él te va a seleccionar es, ¿ok? Tú lo único que necesitas es el número 5, algún número entre 5 y 10. Entonces, tienes que quitarle la I. Escribe 5, 10. 10. No, no, pero sin la I, sin la I, sin la I, sin la I. Ah, sí. Cierra paréntesis, cierra paréntesis. Otro cierra paréntesis. Eso es. Enter. Enter. Ah, ¿qué pasa? Que el problema que tiene es que tienes puesta la restricción de validación. Poner entre comillas la I, porfa. Ahí, después de indirecto. Ponerla entre comillas. Después del paréntesis. Sí. Después del paréntesis. No, después. Ah, no, después. Y la I, cierra comillas después de la I. Y antes de la I. ¿Solo con la I? Sí, solo la I. Ah, ok. ¿Así? Así. Ah, ok. Gracias. Eso es. Muy bien. Hoy sí comparto yo. Listo. Estamos viendo, ¿verdad? De acuerdo. Ahora, si yo quisiera, aquí en este escenario, lo típico que uno puede querer es, por lo menos, tener una suma total. Y un promedio total. Eso es muy fácil de hacer, porque solo tengo que utilizar funciones, ¿verdad? Suma. Y selecciono el rango completo que quiero sumar. No me voy a poner a poner B2 más B3 más B4. Hororoso, ¿verdad? No. Igual también puedo hacerlo con el promedio. Calcúlame el promedio de todo ese rango. Y el buy me lo calcula. Ah, pero no me gusta este formato. Lo voy a dejar en dólares. Vale, chévere. Así está más bonito. ¿Ok? Está bien. Con eso puedo sacar una función. Pero lo más divertido sería que poder sacar alguna función que me hiciera la suma, pero en función de lo que yo tenga como departamento. ¿Ok? Entonces, les voy a enseñar a utilizar unas funciones bastante comunes que sirven para hacer eso. Por ejemplo, puedo basarme, voy a agarrar estos departamentos del catálogo. Me los voy a llevar aquí a la hoja 4. Me los voy a poner acá. Y le voy a poner aquí, por ejemplo, que quiero salarios, departamento. Salarios, le voy a poner. Y cantidad. ¿Ok? Las funciones que sirven para hacer eso son las funciones que se llaman sí conjunto. Y son súper, súper útiles. ¿Ok? Vean cómo se hace. Voy a poner aquí. Le digo, sumar, sí, conjunto. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que quiero sumar? Quiero sumar estos valores. ¿Ok? Que están acá. ¿Sí? Intervalo de suma. Aquí en la ayuda me va diciendo. ¿De acuerdo? Muy bien. Eso es lo que yo quiero hacer con el intervalo de suma. ¿En función de qué quiero que me sume? En función del valor que tenga el departamento de la persona. Entonces, voy a seleccionar los departamentos. ¿Ok? ¿Y qué es lo que quiero que él vaya buscando? Este valor que tiene aquí a la par. ¿Ok? Entonces, le dije qué es lo que tenía que sumar, le dije dónde tenía que buscar y le dije por último qué es lo que tenía que buscar. ¿Ok? Y cierro el paréntesis. Entonces, resulta que todas las personas que están en el departamento de consulta externa ganan en total 13.909 dólares. ¿Ok? Ahora, mucho cuidado, de nuevo. Mucho cuidado. Todas las referencias que utilicé, tristemente, están variables, no están fijas. Y yo sé que quiero siempre sumar en un rango fijo. Si yo arrastro acá, hay una referencia que sí ha cambiado correctamente, que es el valor que yo estoy buscando. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa con la referencia de los salarios y la referencia de los departamentos? Se está moviendo, se está moviendo. Esto no me interesa porque está agarrando celdas que no son. Cuidado, por favor, cuidado, mucho cuidado siempre. Yo sé que los rangos van a ser fijos. Entonces, los voy a bloquear poniéndole dólares. ¿Ok? La única referencia que sí quiero que cambie automáticamente es la referencia del departamento que quiero que sume. Es decir, al valor de búsqueda. Y ahora sí, si yo arrastro, ya me suma correctamente. ¿Ok? Hoy sí. Ya están los rangos bloqueados y me está cambiando el valor de búsqueda. ¿De acuerdo? Eso es para sumar. Y si yo quisiera contar cuántas personas trabajan en cada uno de los departamentos, pues hay otra función muy bonita que se llama contar sí conjunto. Contar sí conjunto. En este caso es más fácil porque lo único que necesita es saber qué contar. Y como lo único que yo quiero contar es esto de acá, son los valores, cuántas veces se repite el valor quirófano, cuántas veces se repite el valor farmacia, etcétera, etcétera. Como hoy sí, ya sé que lo quiero bloqueado, de una vez lo pongo y qué es lo que quiero buscar, lo que está en la columna E, que eso sí quiero que vaya cambiando cuando lo arrastre. Entonces aquí me dice que está contando, tiene cinco personas en consulta externa, dos en emergencia, cuatro hospitalización, etcétera, etcétera. ¿Ok? No se preocupen por todo esto que estoy haciendo porque yo les voy a compartir este archivo. Esto que estoy haciendo se los voy a poner en el muro para que no tengan que hacerlo todo cero. ¿De acuerdo? O se equivocan en la fórmula, cualquier cosa. No se preocupen que yo les comparto este archivito cuando termine. Muy bien. Otras funciones típicas que se hacen aquí. Y, pues, qué menos que hacer un gráfico de esto, ¿no? ¿Cómo le agrego yo un gráfico? Normalmente yo selecciono el rango que quiero y le agrego el grafiquito. ¿Ok? Y a mí me gustaría, y esto es algo que les quiero enseñar, a mí me gustaría ver los dos cosas. Y efectivamente, él me está enseñando los salarios y me está enseñando la cantidad de personas. Pero, ¿por qué no veo los, la, por qué no veo la cantidad? ¿Qué es lo que está pasando aquí? A ver, a ver quién me dice qué es lo que está pasando aquí. ¿Por qué no veo la cantidad? ¿Por qué está en cero? ¿Alguien sabe? ¿Es que los valores están demasiado altos, de 13.000 a 5? Es correcto. La escala me está haciendo un flaco favor. ¿Cómo puedo hacer yo para que en este gráfico se pueda comparar la cantidad de personas al mismo tiempo que los salarios? Es súper fácil. Voy a seleccionar aquí los valores de la cantidad que aparentemente nos están mostrando, pero en realidad sí, lo que pasa es que son muy chiquititos. ¿Ok? Le voy a dar el botón derecho y le voy a decir que quiero cambiar el formato de la serie de datos. ¿Ok? Este es lo más típico hacerlo. Para empezar, yo sé que los valores tienen diferentes escalas, entonces esa serie la quiero en un eje Y secundario. Número 1. Y también que quiero mostrar las barras pegaditas, lado a lado. Le doy a aceptar y ahora sí. Ya me muestra en el eje Y secundario la cantidad y en el eje Y primario los salarios. Y me ponen las barritas cerquita. ¿Ok? ¿Todo bien con eso? Lo podría repetir otra vez, por favor. Claro, con mucho gusto. Selecciono el gráfico, lo pongo en modo de edición. Selecciono la serie de datos que quiero cambiar. Ahora, ahora qué bonito me sale porque ya lo veo, ¿verdad? Pero antes estaba ahí como oculta. Solo le hice clic en la línea horizontal, ¿verdad? En el eje X. Le di botón derecho y en el formato de la serie seleccioné que se utilizará otro eje. Ese es el punto clave para que tenga otra escala. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y le dije que quería mostrar las barras pegadas. Las puedo hasta superponer y puedo hacer cosas interesantes aquí. Aquí se queda pegada una encima de la otra, traslapada. ¿Todo bien? Bueno, chévere. Como no nos queda mucho tiempo porque nos robaron un montón de tiempo, pero vamos a hacer algunas cosas más. Por lo menos aprovechemos lo más básico. Hay otra función muy importante que es... Voy a agarrar estos datos. Me los voy a llevar a otra hoja. Para no mezclar. Vamos a utilizar una función... Para no tener que hacer esos cálculos de sumarse conjunto y demás, voy a seleccionar todo esto. Y voy a utilizar una función típica que se llama subtotales. También eso es muy, muy frecuente. ¿Ok? Y siempre todas las hojas de cálculo las tienen. Subtotales. Yo puedo agrupar por diferentes factores y aplicar diferentes funciones a esos subtotales. Por ejemplo, en este caso, si yo quisiera hacer lo mismo que hice con el sumarse conjunto, lo que yo le voy a decir es que me agrupe por departamento. ¿Y qué es lo que quiero? Que me calcule el subtotal para los salarios. ¿Con qué función? Suma. ¿Ok? ¿Qué voy a lograr haciendo esto? Que me haga el subtotal de los salarios sumando los salarios que corresponden. Le doy a aceptar. Y listo. ¿Ven qué chévere? Ya tengo el subtotal sumado por cada uno de los departamentos. Y él hasta incluso me los ordena. Vea qué gracioso, qué bonito. ¿Ok? ¿Vieron? De hecho, puedo agregar más. Puedo agregar más. Si yo quisiera, de nuevo, digo, no, pero contame. Contame las personas por departamento, porfa. Agrupar por departamento. Recuento y recuento de departamento. ¿Ok? Ah, perdón, 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 perdón. Subtotales. El segundo grupo. Contame las personas. Recuento. No. Perdón, estoy flipado. Recuento. Departamento. Eso, sí. Es que si le hago clic, me desvincula la función ahora. Entonces, ahora ya tengo lo mismo que hice con el contarse conjunto. Cinco personas, 13.909. ¿Ven? ¿Sí? Así se utilizan los subtotales. Ahora, la otra función esencial que deben conocer y utilizar abusivamente en su trabajo como saludistas es la tabla dinámica. Me imagino que ya la han utilizado, ¿verdad? Pero por cualquier cosa que no la hayan usado, también es mi papel enseñarles cómo funciona. Me voy a datos. No tengo ni siquiera que seleccionar el rango de datos que necesito utilizar porque él lo va a detectar automáticamente. Me voy a ir a datos y le voy a decir que me agregue una tabla dinámica. Normalmente, él va a encontrar la tabla de datos fuente a partir de la cual generar esa tabla dinámica. Pueden fijarse que él hace la selección actual y él me lo seleccionó automáticamente, aunque yo no lo había seleccionado. Pero si tienen alguna duda, ustedes siempre pueden seleccionar los datos fuente y le voy a dar a aceptar. Y me sale este cuadro de diálogo y me dice qué es lo que quiere usted ver. ¿Cómo quiere mostrar la tabla dinámica? Ok. Típicamente, yo le voy a decir, le voy a arrastrar. Ok. Que agarre y en filas ponga los departamentos. ¿Qué es lo que quiero que se vea? Los salarios. Sumados. Ok. Y me sale la tableta. Automáticamente. Puedo editarla. Le doy al botón derecho. Le puedo dar a propiedades. Y le puedo decir más cosas. Contame. Los departamentos. Y me sale exactamente lo mismo que hice con fórmulas. Ok. Para eso lo único que tengo que hacer es cambiar la función. Que utilizo para agregar la información. Ok. Al hacer doble clic, puedo seleccionar qué función estoy utilizando. ¿De acuerdo? ¿Sí? De esa manera consigo hacer una tabla dinámica que me agregue la información. Ok. Igual podría ponerle algo por columnas. Pero no tengo suficientes datos como para ver algo entre filas y columnas. Muy bien. Última cosa que les enseño para no robarles mucho tiempo de su almuerzo. El filtrado. Sobre todo porque hay un tema muy, muy importante que pasa mucho en los datos en salud. Ok. Vamos a agregar. Vamos a agarrar de nuevo todos estos datos. Solamente estos. Lo voy a copiar. Voy a agregar otra hojita. Para los filtrados. Aquí tengo a las personas y su departamento. Me imagino que todos y todas ustedes han utilizado el filtrado estándar. Normal. Filtrado automático. Uno le pulsa aquí al embudito. Y te dice. Bueno. Normalmente deberías tener una primera fila que te sirva para poder seleccionar. ¿Verdad? Hasta aquí todo bien. ¿Para qué sirve esto? Por si alguno no lo ha utilizado o no sabe para qué sirve. Pues para que yo agarre y seleccione lo que yo quiero. Él me busca todos los valores diferentes. Me los presenta en esta lista. Y yo digo. No. Sácame solamente las personas que trabajan en farmacia y en quirófano. Y él oculta automáticamente todas las personas que no están en esos valores que yo seleccioné. Y me cambia el simbolito. ¿Verdad? Ya le pone un puntito y le pone de un color. Para indicar que yo ya estoy utilizando el filtro automático. ¿Ok? ¿Sí? ¿Hasta aquí todo bien? Eso lo ha usado todo el mundo. ¿Verdad? Me imagino. Ahora. La función que no siempre se conoce mucho. Y que sí me interesa que ustedes sepan. Es el filtro estándar. Para lograr algo que es muy relevante. Cuando tenemos una masa grande de datos. Que es eliminar duplicados. ¿Sí? Imagínense que ustedes tienen 10.000 valores. Y que algunos de ellos se repiten. No se van a poner a buscar toda la... Pueden ordenar. Obviamente. Todo esto. Intentar buscar una vez ordenados los valores. Cuáles se repiten. Pero es mejor que te lo haga él solito. ¿Ok? Para eso se utiliza el filtro estándar. ¿Ok? Eso. Yo lo puedo poner directamente aquí arriba. Filtro estándar. O una vez que yo le activé el filtro automático. También puedo cambiar el filtrado de condición. Y aplicarle un filtro estándar. ¿Ok? ¿Sí? Vamos a hacer algo. Vamos a insertar por aquí un par de personas. Y las vamos a repetir. ¿De acuerdo? Vamos a agarrar. Así. Al tuntún. Ahí tenemos personas que se están repitiendo. Voy a dejarles este vacío. A propósito. Solo para que se distingan cuáles son. ¿Ok? Y le voy a decir. No quiero. Quiero detectarlas y filtrarlas. Todas aquellas que se repiten. ¿De acuerdo? Entonces voy a agregar un filtro estándar. ¿Y qué es lo que quiero? Le voy a decir. Que en el campo persona. Que no esté vacío. Me quite los duplicados. ¿Ok? Desplegué opciones. Y le dije. Quítame los duplicados de personas. Ah. Algo no lo está detectando bien. ¿Ok? No se ha filtrado bien. Vamos a seleccionar todo. A ver. Vamos a limpiar el filtro. Le voy a quitar el filtro automático. Y le voy a decir eso. Aquí. Datos. Filtro estándar. Personas no vacías. Sin duplicados. Listo. Si se dan cuenta. No es que los haya eliminado. Lo que ha hecho es. Ha. Ocultado. Aquellas filas que él detectó. Que tienen campos repetidos. ¿Ok? Si yo lo que quiero. Ahora es quedarme ya. Con la. Con la lista depurada. Sin repetidos. Lo único que tengo que hacer es. Copiarla. Y al crear otra hoja nueva. Ya está. Sin duplicados. Porque al copiar y pegar. Él. Automáticamente. Detecta cuáles filas. Están ocultas. Y no copia los datos. De las filas ocultas. ¿Ok? Así es como yo puedo depurar. Una lista. De la cual. Yo no sé. Si hay duplicados. O no. ¿Ok? Y eso es súper. Súper frecuente. En nuestro campo. Bueno. Tenía un montón más de cosas. Que contarles. Pero. Ya como el doctor. Se nos comió ahí. Un montón de tiempo. Ya no me queda chance. Quería enseñarles una campana de Gauss. Y eso. Pero ni modo. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? No. ¿Todo bien? Vaya. Entonces. Yo les voy a copiar. Este archivo. Que acabamos. Con el que hemos trabajado. Para que ustedes vean. Las fórmulas. Y cómo. Y qué es lo que utilizamos. El archivo. Lo pueden abrir. De hecho. Con cualquier versión. De LibreOffice. Y también con Office. ¿Ok? Si tienen un Office. Relativamente moderno. Él va a detectar. Este archivo. Aunque sea. Punto ODS. Y lo va a abrir. Sin ningún problema. Solamente va a detectar. Que es formato. De Oasis Open Document. Pero lo va a trabajar. Trabajar bien. Si tienen algún problema. Con ello. Me avisan. Y se los puedo compartir. También en Excel. ¿Ok? ¿Ok? Por favor. Durante la Semana Santa. Hagan la tarea. Que es muy sencilla. Para que no se les quede ahí. Para después. ¿Ok? Porque tenemos dos semanas. Prácticamente. Hasta que nos volvamos a ver. ¿Sí? Y cualquier duda. Cualquier consulta. Pues me escriben. Y listo. Que tengan buen provecho. Y feliz Semana Santa. Gracias. Feliz Semana Santa. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Hasta luego. Mucho gusto.